Continuando con el programa hoy, pues, sigue los rumores de que Carmen Muñoz, pues, ella será una de las conductoras sorpresa para el 2022 para dicho programa. Y bueno, gracias a Jorge Loa y Sam, que nos envía 1.99 dólares y nos dice, anoche comí Taco Bell. Saludos. En tu cara. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, por martirizarme. Por esta tortura gastronómica. Rato vamos a ir a Paco Bell. A Paco Bell. A Paco Bell. A Paco Bell. Es más, ya, ya, vámonos. Oye, bueno, Carmen, Carmen Este Muñoz se dice que cuando presentó su, bueno, no fue tanto presentar su renuncia, fue no renovar contrato con TV Azteca. Y entonces le dijeron, pero ¿por qué no lo quieres renovar, Carmencita? ¿Acaso tienes este, cómo se dice, una, ¿cómo se llama? Una propuesta por parte de otra empresa para, para continuar. Y dijo, ahorita no. Mañana, ¿quién sabe? Fue lo que ella respondió. O sea, de alguna manera ya se estaba curando en salud. Evidentemente, este no a volver a renovar un contrato te dice que algo sucedió, que tiene algo. Me parece que es como un poco lo mismo que pasó en su momento con Magda Rodríguez, cuando dejó TV Azteca así de la nada y se fue a Televisa. Entonces, Carmen Muñoz dice, pues mira, ahorita no tengo propuesta. Dice que se quiere dedicar a escribir libros, pero pues nadie en este país vive de escribir libros, Carmen. O sea, esa es la realidad. Ni Jordi Rosado. O sea, es un complemento a su carrera. Pero si se dedicara solamente a escribir libros, seguramente no podría vivir de eso. Entonces, bueno, ella dice que se fue, se va a ir a escribir libros, que quiere pasar tiempo con su familia. Yo pienso que en el 2022 la veremos sentada en hoy. Ya veremos. Vamos a ver, vamos a ver allá una voz a lo muy lejos de la vida que se escucha, que dice que en lugar de quién es el producer, que quién sabe dónde anda. Este en lugar de Galilea. Ese es el rumor que en lugar de Galilea Montijo, ella quedaría en la temporada 2022, que según se dice también extraoficial, va a continuar la misma productora que es Andrea Rodríguez. Entonces, bueno, pues ahí está.